Bueno, Atilio, comenzamos con el remate de Vieite, con un lunes, una semana media complicada con la fecha, pero muy buena hacienda y muy buena calidad de ternero que vimos ayer en Vieite. Sí, la verdad que sí, un remate que hubo alrededor de 1.500 cabezas con una ternerada, que realmente Vieite tiene muy buena hacienda, pero ayer me sorprendió, un muy buen ternero negro y colorado, excepcional, y anduvo muy bien el remate, muy ágil, bien los precios, y también para destacar las terneras que había para guardar, aunque muchos filoteros son los que se las llevan, pero bueno, bien, viene el remate bien, ágil, anduvimos bien. Hablábamos con los representantes, nos decían que muchos lotes de terneras especiales definidas quedaron en el campo, y eso es muy bueno. Sí, 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 gracias a Dios, pero llamaba la atención la calidad de las terneras, una picardía que fueran a un filot y después a morir. Gracias a Dios siguen viviendo y van a ser futuras madres. Hoy en Bransen, un remate que por las diferentes circunstancias se fue agrandando, por ahí también la falta de agua está influyendo un poco, ¿no? Sí, ya está haciendo falta agua acá en esta zona, la verdad que unos días terribles tuvimos en estos 3, 4 días que van y los que vienen parece que van a ser bravos, hoy la temperatura estaba en 32 grados, y bueno, por suerte viene el remate también, mucha hacienda, realmente más de lo que veníamos anunciando, que nos sorprendió eso. Por ahí será un poco el tema de la seca, hubo gente que quiera aprovechar los precios, vieron vender mucho ternero liviano hoy, mucho ternero livianito, contrariamente a lo que todo el mundo dice que la zafra es el ternero más pesado de este año, yo no noto eso, no noto esa diferencia de kilos, al contrario, hoy vi vender cualquier cantidad de ternero liviano, pero liviano te hablo desde 110 kilos a 150 kilos, muchísimos lotes, se vendió muy bien, pero bueno, y ternera hembra también, muy livianita, pero muy contento, la verdad que la tribuna siguió a full, teniendo en cuenta que hoy era un día muy especial, previo al paro, muchos remates se habían adelantado para esta fecha, había remates por todos lados, y bueno, la verdad que contamos con los seguidores de siempre, con todos los compradores que nos acompañan, y bueno, las vacas van donde están los compradores y los compradores donde están las vacas, así que acá van a encontrar de todo. Y buena la venta de hembras, de vientre, perdón, donde tenía un lote de vaquillonas importante. Sí, un lote importante de vaquillonas preñadas, que estaban próximas a parir, están pariendo prácticamente, en algunos lotes había terneros ya, bueno, 9.500 pesos, 9.000 pesos, muy ágil, muy rápido, muy rápido, bien las vacas preñadas también, esa vaca de cuarto diente, 8.000, 8.500 pesos, la de medio diente también ahí anduvo en esos valores, pero era una vaca muy grande con muy buen estado, ¿no? Pero la verdad que muy contento. Bueno, se cierra una semana corta de actividades, pero queda todavía para terminar el mes unos cuantos remates. Sí, sí, tenemos muchísimos remates, tenemos remates, bueno, en Madariaga, en General Belgrano, en Las Flores, en Las Flores tenemos un remate importante, con 2.500 terneros, hay hasta el momento, así que espero que, bueno, que se vaya agregando mucho más, es un remate que siempre anda muy bien por la calidad de la hacienda, la verdad que una calidad de la hacienda en Las Flores es excepcional. Martílio, gracias y felicitaciones por tu trabajo. Gracias a usted por estar siempre presente.